Bienvenidos a otro video de ¿Qué ver? Yo soy Diana Su y es momento de hablar de los estrenos en cine, en Netflix y en HBO para este fin de semana. Una nota al pie antes de empezar y es que estoy grabando este video una semana antes porque me voy de viaje, entonces no he visto las películas de esta semana y entonces en vez de darles mi crítica, les voy a hablar nada más de datos curiosos de ellas. Empezaré a hablar de uno de los estrenos que muchos de ustedes estaban anticipando desde que empezó el año y es Blade Runner 2049, que es una película que se desarrolla varias décadas después de la primera parte y que les aviso que dura 2 horas 43 minutos para que se me vayan muy despiertos cuando lo vayan a ver porque está larga. En esta película Ryan Gosling interpreta al oficial K, que es del departamento de policía de Los Ángeles, descubre ahí un secreto de hace mucho tiempo y esto lo lleva a buscar a Rick Descartes, que es el personaje de Harrison Ford que lleva tiempo desaparecido. Por ahí leí en las primeras impresiones de las personas que ya la vieron, una, que está increíble la película y dos, que es mejor no profundizar en la sinopsis porque cualquier cosita que yo diga en estos momentos o que escuchen por ahí, les vas a poder leer la película, entonces quedémonos con esa sinopsis corta. El canadiense Denis Villeneuve, ¿lo dije bien Sergio? Sí. Muy bien. Oui. Oui. Bonjour. Es el director de esta película y él por un lado es muy fan y también sabe que los fans hardcore de la primera película tiene las expectativas muy altas, él tiene mucha presión y sabe que probablemente lo vayan a juzgar, pero él ha dicho en muchas entrevistas que él sabe que esto es un arte, hacer una película es un arte y que como tal también implica riesgos, entonces ya veremos qué le parece a la gente y qué le van a terminar diciendo a Denis. Quería compartirles que en la Comic Con, Ana de Armas, que es otra de las protagonistas de la película, dijo que todas estas escenas que seguramente ya vieron en los trailers, con todos estos colores azules y naranjas, que se ven increíbles, todo es prácticamente real, todo estuvo ahí en el set y se logró también gracias a la increíble fotografía de Roger Dickens, que Sergio y yo estamos de acuerdo en que ya debe de ganar un Oscar pronto. Yaris Leto, que es otro de los protagonistas de la película, dijo en una entrevista que él, ya ven que él le encanta meterse así completamente en sus papeles. Y en esta ocasión, como tenía que interpretar a un ciego, literalmente él se puso unos lentes de contacto para no ver absolutamente nada. Con los lentes de contacto ves, bueno no sé, con lentes de contacto nublados, para poder interpretar bien a su personaje. Entonces el director cuenta que cuando él se los puso, llegó y entró al set, venía con su asistente, y que literal su presencia fue como cuando él entró todo callado y sin ver nada, fue como sagrada, y que fue un momento ahí entre toda la producción de la película como muy impresionante. Por último decirles que Sergio entrevistó a Ana de Armas, y que les vamos a dejar la entrevista por acá para que la vean. Lo que acabo de contarles fue una recomendación de ciencia ficción, ahora va la recomendación para los niños, y es que se estrena la película de My Little Pony, La Película, que está basada en esta serie de televisión de My Little Pony, La Magia de la Amistad. Ya hay tres o cuatro películas que surgieron de esta serie y que están enfocadas en las Equestria Girls, pero estas quieren que tenga un enfoque diferente, entonces no va a ir exactamente por donde ha ido la línea de las otras películas, sino diferente. Por el lado de la parte romántica, se estrena una película que se llama Más Allá de la Montaña, tiene dos temas, una parte es el romance, el amor, y otra parte es la supervivencia. En esta película salen Idris Elba y Kate Winslet, y de lo que se trata, ella es una fotoperiodista y él es un neurocirujano que toman un vuelo, y que su aeronave se cae en unas montañas nevadas, y entonces quedan atrapados, y entonces tienen que luchar contra los obstáculos, y al mismo tiempo pues empiezan a crear un vínculo entre ellos. Se enamoran. Se enamoran, básicamente. ¿Viste qué bonito lo dije? Crear un vínculo. Se enamoran, básicamente. ¿Qué es lo que destaca de la película y lo que yo he leído que vale la pena ir a ver? Ellos, la relación que ellos tienen, además que son grandes actores. Y por otro lado, todas estas tomas y la composición de los escenarios y las montañas todas nevadas, vale bastante la pena. Pues si buscan algo de acción, está una película que se llama Vigilante Nocturno, en la que sale Antonio Banderas, y él es un vigilante nocturno en un centro comercial. Hay una niña de 11 años que fue testigo de un asesinato y entonces la están persiguiendo. Suena un poco feo, fuerte la sinopsis, pero bueno, de eso se trata. Por si buscan una opción de terror, se estrena una película que se llama La posesión de Verónica, que, pues ya saben, ¿no? Desde el título se pueden dar una idea de por dónde va la película, Ouija y posesiones y Verónicas. Pero lo interesante es que quien la dirige está detrás de la franquicia de Wreck, de Apocalipsis y Zombies, ¿no? Que es bastante buena. Y que además está basada en hechos reales. Entonces, bueno, creo que es todavía más fuerte cuando vemos una de terror y sabemos que está basada en hechos reales porque es como, ¡ay! ¿En serio eso pasó? Pero bueno. Creo que ya he abarcado distintos géneros. Me falta el drama y se estrena una película que se llama Mi última voluntad, que es sobre una abuelita que tiene 92 años y que ella ya determinó el momento en el que se va a morir de una manera digna. Entonces, se lo dice a sus hijos y se lo dice a sus nietos. Y veo, por supuesto que no les parece, pero una de sus hijas quiere pasar con ella los mejores momentos y riendos. Entonces, es esta película dramática. Vean el póster, se los dejo por aquí porque vean la cara de la señora. Se ve muy linda la película, la verdad. Este sábado van a poder ver a las 10 de la noche en HBO la película de Enemigo de Todos o mejor llamada Hero Highwater, que tuvo varias nominaciones al Oscar y que es como, es un thriller y tiene cosas de asesinatos y además es un western y tiene un humor bastante fino y negro. A mí me gustó muchísimo. Y finalmente, les voy a dejar los estrenos de Netflix en esta ocasión enlistados porque, como ya les dije, estoy grabando esto antes y todavía no han salido. Entonces, se los vamos a presentar de una manera diferente esta vez. Estos son los estrenos para este fin de semana. Como siempre, me encantaría que me pusieran en los comentarios si vieron alguno y si les gustó. Y si les gustó Blade Runner 2049. Yo soy Diana Su y como siempre, muchas gracias por ver este video y nos vemos el siguiente viernes. Bye. Bye.